El sistema de cercas eléctricas en la producción ganadera es una solución práctica y económica para obtener más ganancias a través de la subdivisión de potreros. El grupo CREA organizó un día de campo en las propiedades San José y La Flauta, en la zona noreste de Santa Cruz, para hablar sobre manejo de pasturas, uso de cercas eléctricas y gestión de corrales. Todo esto usted lo podrá ver a través de Publiagro. Una explicación sobre sus beneficios se dio en un día de campo, realizado en las propiedades San José y La Flauta, en la zona de Tres Cruces. Mostrar la ventaja que tiene el utilizar cerca eléctrica en la pecuaria, con equipos de última generación, equipos inteligentes que uno los puede apagar y encender de cualquier lugar del potrero, y que nos permite optimizar el manejo de nuestras pasturas para llegar a una temporada de seca con pasto. Entonces, básicamente, nosotros, como lo vemos en los cuadros, si nosotros manejamos bien nuestros potreros, vamos a tener buenos resultados. Si nosotros manejamos mal nuestros potreros, nuestros resultados van a ser malos. Para el buen funcionamiento de esta tecnología pecuaria se precisa varios accesorios y el trabajo de un especialista. La cerca eléctrica está compuesta de el electrificador, los accesorios y el aterramiento. Porque hay lugares que son muy secos, entonces la patada es lenta y suave. Entonces, nosotros buscamos que el animal respete, porque nosotros queremos que el animal coma lo que nosotros queremos que él coma. En la agropecuaria La Flauta usan esta herramienta para hacer un pastoreo racional y mejorar el estado de los potreros. Nosotros usamos la cerca eléctrica ya hace varios años. Nosotros intentamos hacer un pastoreo racional o pastoreo de ultra alta densidad, depende de la época del año. Y hacemos varios cambios al día, estrategias de cambios al día, para tener un pastoreo no selectivo y mejorar, digamos, los potreros como la ganancia de peso. Mientras que en la estancia San José, las cercas eléctricas se pueden manejar a control remoto para su corte y reparación. La práctica del manejo racional del ganado, el buen trato, la mansedumbre, la provisión de agua de calidad, provisión de sal, está acompañada por herramientas como una balanza moderna, la alambrada eléctrica que se puede manejar con control remoto para su corte, para su reparación, para su manejo, para verificar cómo está funcionando.